Mi relación con la música es casi desde que nací, porque vengo de una familia de músicos. Siempre me acuerdo de ir con mi padre, con mi abuelo, que era el director de la banda, y con mi hermano a los ensayos, a escuchar a la banda, a las procesiones. Primero viendo a mi padre, a mi abuelo y luego, desde los nueve años, tocando en la banda del pueblo. La relación con el instrumento es fundamental. Lo que yo le pido a mi abuelo es que me deje hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, si técnicamente y sonoramente está todo en su sitio, el resto lo tengo que hacer yo, que es mi trabajo como músico, a la hora de expresar. Y lo que a mi me dio el instrumento Yamaha, y por lo que empecé a tocar con él, y no he abandonado a tocar hace tiempo, es la seguridad. Y mi instrumento, mi ego me lo da. El proyecto nuevo de Yamaha Artist Service, pues creo que nos puede venir muy bien, en cuanto a experiencias, y a la gente le puede abrir un poco los ojos de qué pretende Yamaha con sus instrumentos. Pues nada, mi relación con Yamaha desde hace muchísimo tiempo. Lo que me gusta siempre es que estáis ahí, estáis cuando necesito cualquier cosa, y además, estáis abiertos a las cuestiones que yo os planteo. Y a mí me gusta, me gusta que cuando venga aquí y os cuente mis problemas, o mis necesidades, o mis aportaciones, pues tenga a alguien que sea receptivo. Me gustaría que mis alumnos, no sé si lo conseguiría o no, que vean la profesión de la música de una forma honesta. Es un mundo competitivo, la música es un mundo competitivo. Intento transmitírselo a mis alumnos, intento que ellos ayuden, intento que compitan, una competición sana, una competición que les valga a ellos también para mejorar y para ser mejores instrumentistas, pero que sean realmente compañeros. Y además, que son temas limitos en la experiencia de los 잘 reflectedes desde hace años, metal de nuestro cálculo acompañado. Y a la aplicación de un excel. Incluso también.